Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, esta vez solo desde aquí porque vamos a hablar acerca del trabajo, acerca de lo que se dedica a cada persona y sobre todo mi objetivo con este vídeo es ayudarte a ti a que puedas encontrar tu pasión ya que si estás un poco perdido, estás un poco a ver que puedo dedicarme el día de mañana pues a poner un poquito de foco, a poner un poquito de línea y saber más o menos el recorrido que tú quieres seguir para poder conseguir ese objetivo que tienes en mente Ya te digo, es normal que te sientas perdido, es normal que te sientas que no tienes ningún tipo de pasión por nada es normal que te sientas que no eres bueno en nada, es normal, todo se muestra en ese punto pero hazme caso que si haces las cosas bien vas a conseguir estar en un punto en el cual tienes muy claro lo que vas a conseguir en la vida y tienes muy claro el camino que debes seguir así que nada, vamos a darle caña a este vídeo Let's go Yo creo que en cada etapa de mi vida me da por unos pensamientos, una línea de pensamiento, una forma de pensar pero es que en la que tengo actualmente es que cada día veo más claro el tema del propósito porque es que hay un gran problema y es que hay muchísima gente a día de hoy que es mayor que no tiene la oportunidad de poder trazar otra vez el camino hacia lo que le gusta que están en trabajos que no les gusta, con un sueldo que realmente no paga el esfuerzo que hacen y que encima se han atado por su demás sistema económico, familiar o lo que sea un montón de deudas y un montón de pagos en los cuales les hacen estar esclavos de ese trabajo y esa es una situación que aunque no parezca de vida o muerte a mí personalmente me parece una destrucción completa de tu felicidad porque no vas a poder dedicarte a lo que te gusta, no vas a poder vivir con propósito y tú, que me estás escuchando, que eres un adolescente, que tienes la oportunidad de poder dedicarte a lo que te gusta que tienes la oportunidad de poder vivir con propósito no quiero que pases por el sistema educativo pensando en bueno, da igual, voy a decidir en un futuro qué es lo que voy a hacer voy a decidir en un futuro a qué me quiero dedicar sino que no, que rápidamente, ahora que puedes, cojas las cuerdas de ese caballo cojas las riendas, lleves la dirección correcta te plantees, tomes consciencia y digas vale, sé que lo que me quiero dedicar va en este camino y sé que el tipo de trabajo que quiero tener de este estilo vamos a empezar ya a trabajar hacia ese camino oh, Dios mío soy un maldito fan de este plan que es nada más despertarme para pillar ya esa inercia y para pillar ya los pensamientos correctos y todo eso me pongo un podcast, me bajo a cogerme un café para llevar me airea un poco y ya empezamos el día de manera mucho mejor de hecho considero que algo hemos hecho mal a lo largo de este tiempo en este sistema educativo y es el orden en el cual nos hacemos las preguntas lo que está pasando actualmente y lo que está ocurriendo en este educativo es que el orden en las preguntas va de la siguiente manera primero hacemos lo que nos dicen vamos por los cursos que nos dicen hacemos lo que tendríamos que hacer curso a curso, curso a curso pasándolos y cuando llega el final de esa etapa educativa y estudiantil cuando simplemente has decidido la carrera por lo que suena o por cómo suena o por lo bien que quedaría decir que eres graduado en X carrera después de eso ya te haces preguntas sobre qué te quieres dedicar sobre con esa carrera a qué trabajo quieres salir en vez de hacer al revés la pregunta que es como yo considero que debería hacerse y es tú estás en el bachillerato, tú estás en la ESO tú estás en primero de carrera o en segundo lo que sea y te dices soy así, me gusta esto, me gusta lo otro se me da bien estas cosas no va a hacer un ikigai el ikigai es esto que estás viendo ahora mismo por aquí que viene de la cultura japonesa y básicamente es una alineación entre lo que eres bueno entre lo que te gusta, entre lo que necesita la gente y entre lo que tú quieres conseguir y ese equilibrio es lo que hace el ikigai la pregunta de propósito va relacionada con esto es tomar consciencia y obviamente no va a ser cuestión de un día va a ser cuestión de varios días pero sobre todo empieza con un solo día en el cual tomes consciencia y digas estoy aquí puesto, soy un estudiante, según de bachiller aquí estoy, ¿no? he estresado, estoy dando ciencias sociales o lo que sea y qué quiero después de estos años qué quiero después de este sistema educativo vamos a pensar que el sistema educativo es simplemente el 20% de nuestra vida si lo ponemos en una línea de tiempo el sistema educativo ocupa simplemente el primer 20% y luego el 60% de nuestra vida es el trabajo la vida laboral obvio que sea más importante saber qué queremos trabajar, a qué queremos estudiar y lo que está pasando actualmente en el sistema educativo es que le damos más importancia a qué tenemos que estudiar o a qué queremos estudiar más que a qué queremos trabajar de hecho está demostrado que habría muchísimo menos desempleo y muchísimas menos gente infeliz y cada uno pensar en qué se quiere dedicar y por muchas razones la primera de todas porque cada día se despertaría con las ganas de poder ir a ese trabajo o al menos con el propósito de decir vale, voy a hacer esto voy a hacer X cosa porque fíjate lo bien que me siento haciéndolo y porque fíjate lo que estoy aportando y porque fíjate lo guay que hemos hecho en el trabajo porque hemos hecho esto y hemos hecho lo otro, ¿no? y luego además al ser algo que nos gusta es algo que nos apasiona lo que estaríamos provocando es que el dedicarle horas a ese trabajo o el dedicarle horas a esa actividad nos costaría cero y a lo mejor darle 4 horas extra a esa jornada o 5 horas extra cuando lo necesita no te costaría nada sin embargo si fuera un trabajo al que vale no te gusta esas horas extra te costarían una auténtica barbaridad y eso comparado con la competencia y con la gente con la que estás en el mismo sector marca la diferencia y marca la diferencia entre que tu negocio sea el de los que lideran ese sector o sea de los que están siguiendo ese sector y que están realmente sufriendo por salir adelante ¿por qué? porque los que lo hacen con pasión no tienen ningún problema en tener horas extra y de hecho lo agradecen porque les gusta, les apasiona y el nivel de foco y el nivel de atención es muchísimo más grande es una gran diferencia el hecho de vivir con propósito o el hecho de no vivir con propósito ¡Suscríbete al canal! todo trabajo va a tener un sufrimiento detrás todo tiene un estrés detrás no podemos pensar siempre cuando pensamos en el trabajo de un sueño en no va a haber sufrimiento en no va a haber esfuerzo un sacrificio un estrés unas prisas que luego te acaban llegando que no te esperas, etc o sea, todos los trabajos van a tener eso todos los trabajos van a tener un sufrimiento o un esfuerzo que tienes que hacer a cambio de esa recompensa pero la diferencia está en cómo tú disfrutas de ese sufrimiento me explico yo por ejemplo a lo que me dedico ahora mismo que es precisamente al mundo de las redes sociales de creación de contenido pues también tengo una marca de ropa una marca de movimiento lo que pienso es obviamente tengo un estrés porque hay muchas cosas que tengo que gestionar y hay muchos frentes que tengo que cubrir muchos fuegos ya no solo de la parte que veis vosotros de creación de contenido sino por la parte de detrás de gestión de atención al cliente de logística de temas legales que también hay que tenerlo todo en cuenta y precisamente para poder llevarlo todo de la mejor forma posible es estar tranquilo llevándolo de la mejor forma posible y sabiendo al final del día que lo que estás haciendo está en orden con tus valores y está en orden con la vida que tú quieres tener eso es muy importante y obviamente hay que saber disfrutar del camino y al igual que os he dicho antes que esto es un camino a largo plazo y que es un camino que vas a tener que disfrutar y llevar yo tengo claro que a lo mejor dentro de tres años o dentro de diez años estoy trabajando algo completamente diferente ¿por qué? porque tenéis que tener claro que también hay errores a lo largo del camino hay malas decisiones que tomamos al igual que yo tomé la decisión por ejemplo de dejar la carrera universitaria por seguir aprendiendo por mi cuenta puede ser que el año que viene me dé cuenta que no haya sido una buena decisión entonces rectificaré y volveré a un método de enseñanza tradicional o a lo mejor ha sido una buena decisión y ya no vuelvo a retomar esa educación el resto de mi vida a lo que voy es eso que aceptemos esas malas decisiones que aceptemos esos errores cuanto mejor seamos rectificando eso y cuanto antes nos demos cuenta y quitemos el ego de decir hostia es que la he cagado etcétera antes podremos ir tomando buenas decisiones y antes podemos ir rectificando y en definitiva hacer que nuestra posición sea una posición mejor y vivamos mucho más tranquilos y mucho más felices chau 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 Música Por cierto, el nuevo gimnasio está en proceso de construcción Ya que han cerrado los gimnasios por aquí, por mi ciudad No os preocupéis porque próximamente tendréis un vídeo de esto Y lo veréis todo Cómo ha sido este proceso, cómo lo hemos hecho Y por qué hemos elegido cada cosa Esto pinta bien, os enseñaré todo Y sin duda vais a ver esto en los vídeos a partir de ahora bastante Una mejora en cuanto al gimnasio Es un área fundamental del Notolestim, ya lo sabéis Es ya mitad de tarde, así que vamos a merendar algo Y os sigo contando todo lo que os tengo que contar el día de hoy Antes de que se me acabe, que no quiero que se me olvide todo Sí, vamos a merendar ahora Y tengo aquí lo que voy a merendar Va a ser simplemente un batido de proteínas El cual le vamos a meter, ya sabéis Vuestra proteína de FSA de MyProtein Que por cierto, está tremenda Vale, tremenda, he traído amigos aquí Les he dado para probar y todos han alucinado Y entonces le he hecho un scoop de esto Que son los 25 gramos Y ya no solo hay que echarle después de entrenar, chicos Sino que, por ejemplo Una merienda En vez de coger y merendaros cualquier cosa Al cual tenéis ya que estar ahí calculando las grasas y todo ello Pues un batido de proteínas, sabes, va a salir directo con tu dosis de proteína Y no vas a tener ningún déficit a lo largo del día Y sirve como comida perfectamente Pues un batido de proteínas Para merendar, por ejemplo Puede ser una buena alternativa Y luego le he hecho, de creatina le he hecho dos scoops Porque cada una son 3 gramos Cada scoop Y yo peso 86 kilos, 85 kilos Y para un tío como yo, con mi peso Pues aproximadamente se recomiendan pues eso, ¿no? Unos 6, 7, incluso 8 gramos de creatina Que nos va a ayudar, ambas van a ayudar Uno, para el crecimiento muscular Y la creatina sobre todo para el rendimiento Y la recuperación, aparte de otros muchos beneficios Que podéis investigar que tiene la creatina Y que bueno, nos ha descubierto hoy Que es muy positiva y que ayuda un montón Así que nada, vamos a bebernos esto Perdona ¿Has comprado algo, Sergio? ¿Por qué? Porque hace falta ¿Pero por qué lo compras? Shhh Te está mirando la gente ya, Lala ¿Pero por qué lo compras? Porque te hace falta, mi amor Y no me hace falta nada No, ya te lo he dicho Pero igual a ti que no Oye, Sergio, llevo un poco de pintas, ¿eh? Se me ha contado las pintas del mundo, hija mía Te lo juro que llevo pintas, chaval Atecas un poco más y esta, si se te ve menos Sí, claro La luz viene de ahí, ¿eh? Eh... Fijaros con quién estoy, chicos Hola ¿Saldales? Hola ¿Qué tal estáis? Oye, Sergio Vamos, y... ¿Tomabas un anterrón o no? Dame las manitas Está hablando de la gente Sobre cómo encontrar Un momento Perdón, es que es que me ha tocado la risa, perdón No pasa nada Hasta mañana se te va a ver Hasta dónde se me está viendo A ver un momento Espera Pues estaba hablando de la gente Sobre cómo encontrar ese trabajo pasional O cómo saber básicamente su propósito Los dos hemos encontrado nuestro propósito Y nuestro camino ¿Qué camino has encontrado? ¿Cómo lo has encontrado? ¿Y qué le podías decir a la gente Para que les hicieras más fácil ese proceso? Pues a ver Yo realmente Estando en bachiller Bueno, en la ESO Me preguntaba un poco Qué es lo que quería estudiar Pero tampoco lo tenía muy claro Y en bachiller Ya sí que me empecé a agobiar un poco Porque me lo preguntaba Pero no me gustaba nada O sea, las típicas carreras Por así decirlo De Derecho Marketing Y todas esas cosas No me llamaban nada la atención Y realmente lo que me llamaba la atención Era la moda Era algo que me daba un poco de miedo Tirar por ese camino Porque todo el mundo a mi alrededor Me decía que eso no tenía muchas salidas Que me metiese una carrera Como Derecho Marketing Pues las que la mayoría de gente Están estudiando Y a mí pues sinceramente Las carreras no me llamaban nada la atención Y estuve pues buscando y buscando Hasta que me di cuenta O encontré que había una carrera aquí en Zaragoza Y era diseño de moda Me daba un poco de miedo Incluso decirlo a mis padres Porque pensaba que no me iban a apoyar De hecho, en un primer momento No es que no me apoyasen Pero sí que es verdad que les daba un poco de miedo Porque tú lo piensas de primeras Y dices Quizás no tiene las mismas Bueno, quizás no De primeras lo piensas Y dices No tiene las mismas salidas Estudiar una carrera de diseño de moda Que Derecho, por ejemplo Pero sí Me dio un poco de miedo El tomar esa decisión Pero es que es realmente lo que me gustaba ¿Cómo encontraste que la moda era tu pasión? Porque era algo que siempre me había gustado Me había llamado muchísimo la atención Siempre estaba como Buscando cosas de ese estilo No sé cómo explicarlo Pero era lo único A lo que yo sabía Que en un futuro Me quería dedicar Pero porque veías influencers Que te gustaban Sí, sí, pero Te veías pasarelas Sí, pero aparte de eso Estabas tiempo en Pinterest Sí, y aparte de eso Porque yo me veía como que Me gustaría muchísimo Bueno, me gustaba muchísimo Por ejemplo, estar en segundo de bachiller Y ya en la ESO Me imaginaba a mí misma Creando mi propia marca de ropa Viviendo de eso Y pues es lo que me llamó la atención Claro, y también te das cuenta Porque te gusta excesivamente Ir a los días de compras Como que te vas a poner O tienes que saber con 50 días de antelación Sí Asocias muchas veces planes A diferentes looks Sí Que me lo has dicho alguna vez Como que te das cuenta Que es realmente algo que has venido Pues aquí está la ahorita, chicos Espero que os haya servido Escribir a ella aquí Y desde su punto de vista también Estoy con el cacao Que tiene los labios cortados De cerca Da una espuma increíble Mentira Que no, hombre, que no Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo De todas maneras Os recomendaría mucho Que si me siguierais a mí en Twitch ¿Vale? Porque en Twitch Contesto preguntas de todo tipo Estamos hablando mucho más cercano Y mucho más rato Y largo y tendido Así que sin problema Pásate por ahí Y charlamos un rato Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Hasta aquí el vídeo de hoy Os veo muy prontito Con más y mejor Y hasta entonces Os vigilo Os vigilamos Y... ¡Hace el cambio! ¡Adiós! ¡Adiós!